Al encabezar una reunión de trabajo y la firma de un convenio de seguridad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que este municipio se convertirá en distrito judicial, por lo que contará con agencias investigadoras, juzgado y un reclusorio que se construirá durante su gestión. Reconoció que desde el gobierno del estado se permitió que la inseguridad se desbordara, sin embargo garantizó que durante su administración se le pondrá un alto a la delincuencia y a los criminales. Pero hay que fortalecer el sistema de procuración de justicia, va a haber aquí en Ajalpan, agencias investigadoras de delitos, va a haber agentes ministeriales sin corrupción para que se hagan cargo de la formación de carpetas y se hagan cargo de la investigación de delitos y de la detención de delincuentes. Va a haber juzgados, va a ser distrito judicial a Ajalpan. Puntualizó que la estrategia de seguridad que desplegará su gestión será de estrecha coordinación con la Federación, la Guardia Nacional y los municipios. Sin que ello implique el desplazamiento de los policías municipales, no obstante, sí advirtió la revisión de las funciones y el desempeño de los mandos. Afirmó que su gobierno, previa planeación, edificará infraestructura para la pobreza, agua potable, drenaje, alcantarillado y vivienda. Informó que estas acciones estarán basadas en el Programa de Desarrollo Estatal 2020-2024, luego de mencionar que la Administración Interina solamente le dejó en caja una bolsa de 650 millones de pesos. Anunció que el próximo miércoles 7 de agosto estará en Puebla el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, para poner en marcha en Puebla un Plan Nacional de Cobertura en materia de salud.